¡Suscríbete al canal! ¡Hola mi niño! ¿Qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos No los dejo de extrañar y cada vez más los echo de menos Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando Qué triste es estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante ¡Ay, dolor! ¡Échale montes! Dime cómo está el bebé, ese pequeñín que tanto yo sueño Si lo pudiera tener, mirarlo crecer es lo que deseo Dile a tu hermana mayor que si quiere Dios Voy para sus quince, para bailar ese vals que le prometí Antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar te digo que pronto Lágrimas del corazón, hijo de mi alma estoy derramando ¡Suscríbete al canal!